y vamos a revisar a las camponotus o a la reina camponotus a ver cómo va y qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de su canal el día de hoy vamos a revisar a nuestra reina de camponotus para los que no sepan o van viendo apenas el canal o han llegado al canal apenas esta hormiga que les voy a mostrar fue encontrada por un primo encontró dos reinas y como sabe que yo me estoy dedicando a crear hormigas reina de cualquier tipo y especie optó por regalarme una de las dos y el último vídeo que les había actualizado ya tenía dos dos capullos ya que estas hormigas tienden a poner capullos antes de que salgan sus nurses o sus obreras aquí vamos a ver con qué sorpresa nos tiene esta bonita reina esperemos que esté bien y que haya algo bueno ya en esta colonia así que acompáñenme a destapar a ver qué es lo que hay amigos bien pues aquí está como lo están viendo amigos ya está la primera nurse ya está la primera obrera de nuestra colonia de camponotus me impresiona demasiado nunca se me había dado esta reina o bueno nunca había tenido el placer el gusto de poder ver una obrerita la primera obrera de una colonia de estas y más que bueno sea mía así que la verdad estoy emocionado al mil por ciento o más al ver a esta bonita obrera que ya está con esta bonita reina aquí la acerco un poco más como sabrán siempre les vuelvo a decir la misma excusa mi cámara no es muy buena así que pues una disculpa pero aquí la podemos observar aquí está ya esta obrerita con esta bonita reina desafortunadamente son muy se estresan muy rápido este tipo de hormigas o estas reinas así que no quiero molestarla mucho como se puede observar ahí está todavía un capullo más que está por nacer esperemos que no tarde mucho y que en el algodón pegado está el capullo de donde salió esta primer obrerita así que pues muy feliz lo que me he dado cuenta en días pasados es que esta reina no ha no ha puesto muchos huevecillos al parecer se quedó ya como con este capullo nada más y unos cuantos huevitos así que vamos a darle un poco de proteína y que mejor que un poco de miel aquí les voy a dar miel directamente ya que ellas logran absorberlo muy bien y es una especie de hormiga grande entonces no no es muy malo darle miel ya que no no corren el riesgo de pegarse quedarse pegadas ahí como otras hormigas cuando son más pequeñas aquí vemos cómo carga toda su prole o la poca prole que tiene ya que se está estresando así que vamos a proceder a poner una gotita de miel miel pura y a dejarlas tranquilas bien amigos aquí como están observando ya le dejamos su gotita de agua miel y al parecer ya la detectó ahí se puede ver cómo se empieza a acercar poco a poco con sus antenas empieza a reconocer qué es pero no está segura de probarla no sabe si dejar su prole e ir a ver qué es la obrera pues se ve bien se ve muy activa y vamos a dejarla así ya con su gota de miel digo es una pequeña gotita que ahí se logra a ver y vamos a dejar esta bonita reina ya en compañía de su primera hija que tiene ya no está sola y la verdad me me pone muy muy feliz el ver ya una colonia más que empieza a progresar así que ya estaré poniéndoles en el próximo vídeo de esta pequeñita cómo es que va así que la dejamos las dejamos quietas y sería todo por este vídeo amigos espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego